Amigas y amigos, bienvenidos a estos programas especiales de verano de Agronoticias Charrua donde centralizamos en la visita de una personalidad relacionada con la agropecuaria todos nuestros programas. En esta ocasión nos visita aquí en nuestros estudios el presidente de la Federación Rural del Uruguay quien aborda diferentes tópicos relacionados con la actividad agropecuaria de nuestro país desde lo que tiene que ver con la actividad política, política de sector a nivel de la Federación Rural donde han tenido durante el 2013 una intensísima actividad relacionada con la megaminería a cielo abierto con el tema impuestos, con la inseguridad a nivel rural, en fin y muchos otros temas que hacen a la actividad de esta institución. También temas productivos que estaremos abordando después de esta pausa con el presidente de la Federación Rural del Uruguay. María Uriarte quien es presidente de la Federación Rural del Uruguay estamos justamente haciendo una puesta a punto de lo que fue este año 2013 y una proyección a este nuevo año, el año 2014. Comencemos hablando un poco de la situación local, nacional y hablando un poco de un mercado de haciendas que tuvo subas y bajas durante todo el año. Sí, podríamos decir que los aires siguen buenos, de alguna manera los precios internacionales se han mantenido, la demanda también, aunque con modificaciones importantes. Un nuevo actor ha surgido que ha sido muy importante para el Uruguay que ha sido China en la compra de sus carnes. Y Uruguay se sigue consolidando como un actor importante en el escenario de la carne mundial sobre todo por su nombre, por su prestigio, más que por su volumen. Creemos que ha sido un buen año, por más que se hayan destapado algún tipo de alerta que debemos tener en cuenta. Hacemos referencia también al acceso de Uruguay a mercados de alta calidad, la cuota 481, la cuota Hilton también, y todo un proceso de reestructuración productiva a nivel de los productores ganaderos para dar respuesta a estas exigencias que cada vez son mayores desde los mercados. Sí, eso es parte de las cosas nuevas que también surgieron internamente este año y ha sido el potencial demostrado de la 481 para el pago de carnes de calidad, digamos, en Guardadosa Corral. Ha sido muy importante también el surgimiento de esta nueva forma de comercialización que diversifica, digamos, los esquemas y sobre todo le da una gran mano a un sistema de engorde como era el sistema de engordar a Corral que se venía comprometiendo de acuerdo a las relaciones de precios entre granos y carne. Uno recuerda, unos años atrás, a veces pensaba entre la confrontación entre la agricultura y la ganadería y esa realidad, en realidad, tal vez nunca existió, estuvo en la conciencia o en el imaginario, pero hoy se ve que realmente no es una realidad porque justamente es algo totalmente complementario, ¿no? Sí, tengo algún matiz porque ha pasado muchos años y realmente la agricultura desplazó a la ganadería. Al principio no querían ni ver un vacuno porque les estropeaba el suelo, porque hasta se llegaba a hablar de retrógrado a los ganaderos. Hoy por hoy la situación es muy otra, estoy totalmente de acuerdo contigo que se ha demostrado en estos últimos años cuán complementarios son ambos rubros y ni que hablar que después de la implementación de la ley de conservación y uso de suelos se abrió un nuevo panorama que todavía no lo hemos vivido porque en este primer año, como era de esperar, casi todas las rotaciones comenzaron con soja, pero lo vamos a ver en el ejercicio que viene cuando muchas de esas sojas van a tener que pasar a un cultivo forrajero que va a ser alimento para ganado o directamente a pasturas que deberán ser utilizadas directamente con ganados. Creemos que eso también es un nuevo ingrediente que ha surgido este año pero que se va a manifestar más el año que viene, que nos habla de un nuevo escenario en el cual los productores tenemos que estar siempre atentos. Haciendo referencia a mercados, tú al comienzo de esta síntesis hacías referencia sobre todo a la actividad que está teniendo a nivel del mercado internacional china, ¿no? ¿Qué se espera justamente de este gran gigante asiático y un poco de las oportunidades que existen para la producción nacional? Y el miedo que te despierta un mercado como el chino, así como ha pasado con algunos otros rubros, es que te vuelvas muy dependiente de él y que de repente se te corte y pase él a dominarte la compra. Yo creo que Uruguay debe aprovechar todas las incunstancias que le brinde el mercado chino pero sin descuidar los otros mercados. De ninguna forma podemos descuidar los otros y casarnos, por más grande que sea este mercado, casarnos con un solo mercado. Creemos que se ha hecho muchísimo porque se ha volvido Corea, todo el escenario en el cual se puede colocar las carnes de Uruguay es realmente bueno y lo debemos aprovechar. Y permíteme hacer una observación también en lo que se refiere al mercado de la carne de este año. Tenemos que destacar de que los precios se han mantenido. Los precios, si bien los mercados han cambiado, los precios se han mantenido. Lo contrario ha pasado en el mercado interno, donde el precio de las haciendas para el productor tuvieron una drástica baja con respecto al año pasado del orden del 20%, que no se explican por razones, como decíamos, externas. Y si nosotros comparamos la evolución del novillo de INAC, lo demuestra claramente, los precios de hoy o del cierre de octubre del novillo de INAC se han mantenido, mientras el valor de la hacienda que se le paga al productor ha bajado. Y el agregado industrial, el valor del agregado industrial que le corresponde a la industria ha aumentado, estando en su máximo de los últimos 12 meses. Quiere decir que si bien externamente el mercado se ha mantenido ávido y con buenos precios, internamente los productores hemos recibido una baja importante por el valor de nuestras haciendas. Y eso ha provocado un momento que es justamente el que no queríamos, que es el del trancazo. Es donde se comercializa muy poco, en diciembre ya estamos finalizando el año, esperamos que las pasturas de calidad empiecen a disminuir y estamos en las 40.000 cabezas sin poder despegar y con una dotación a nuestros campos muy importante. Creemos que deberíamos reflexionar acá, no es cuestión de buscar un culpable, pero acá es el mercado, son los actores del mercado y leyendo el mercado lo que más nos preocupa es la baja tasa de atracción que hemos tenido en esta primavera. Carlos María, ya un poco te anticipabas a lo que quiero consultarte, tal vez vamos a hacer una pausa anteriormente y vamos a destinar parte de lo que resta de esta síntesis. En el próximo bloque en especial hablar un poco del mercado local y también un poco de esta situación de las haciendas, ¿te parece? Cómo no, más la hora. ¡Gracias!